Música Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta duodez. Ah, que esto ya lo he hecho. O de la paloma. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal estáis pasando? Bien. Bien. Ahora viene el momento un poquito más especial de la noche porque necesito que os busquéis en vuestra cartera y que saquéis la cartera. En una mano la cartera y en la otra necesito que alguien enseñe un billete de 5 euros. No sé si hay un poquito de música por ahí al fondo, ¿sí? Sí, es que no veo, ¿eh? Sí. También, si no tenéis un billete de 5 euros, también podéis... Uno de 10. Uno de 20. Mirad, yo no puedo porque cada vez que yo abro mi cartera me di cuenta que la cosa está... Literalmente que arde. No tengo dinero, pero sí tengo cartas que aparecen y que desaparecen. Entonces, yo me voy a bajar por aquí. Yo no sé si hay alguien que tenía por ahí un billete de 5 euros. Que dais un poquito de luz de sala, por favor. A ver, por aquí. A ver, a ver, a ver. Por aquí había algún caballero que tenía... ¿Cuál es su nombre? ¿Miguel? A ver, Miguel, levántate un momentito, por favor, que no veo bien el billete. A ver, a ver. Así, así, así. ¡Un buenísimo aplauso al gran Miguel! Vente por aquí. Miguel, por favor, acompáñame. Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? Ponte por aquí. Ahí está. Ponte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Miguel. Era de los poquitos... ¿Hola? ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Era de los poquitos que me estaban enseñando los billetes. Porque... Pero ya me lo han dejado. Me lo han prestado. Pero aquí hay público catalán, quizás. No, ¿verdad? Bien, bien, bien. Bueno. Él ha sido el ganador del concurso. Es un concurso un tanto especial. ¿Vale? Voy a cumplir un deseo tuyo realidad. ¿Eh? El otro día me recuerda esto, que el otro día un amigo se encontró a un genio mágico y le dijo, te concedo un deseo. Y dijo, ¿uno con la crisis? Sí, sí, uno solo. Y le pidió, yo quiero gustarle a todas las mujeres. Y lo convirtió en la Hello Kitty. Pero tu deseo será distinto. Porque voy a transformar este billete en el billete que más ganas tengáis de tener. ¿Cuál? 500 no existo, señora. Lo hago más que no milagros. ¿Sí? ¿Miguel, ¿la has visto alguna vez? Nunca, ¿verdad? Nunca. ¿Pero sabéis cuál es el color? ¿Sabéis qué color? Un color morado. Bien, 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 bien. Bien, pues voy a intentar hacerlo y no solo eso, sino que es que os lo voy a explicar para que esta noche, cuando lleguéis a vuestra casa, os pongáis todo el mundo con los billetillos de 500, de 5 euros y empezáis a sacar 500, 500, 500. ¿Vale? La señora se ría ahí, ¿eh? Me contenta. Bien, 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 bien. ¿Vale, Miguel? Tú vas a ser un espectador aquí, a primera... ¿Vale? Ahí, ponte aquí. Justo ahí. Ahí la trampilla. Ahí. Al lado. Ahí, ponte al lado de la estrella. Aquí. La estrella soy yo. ¿Eh? Ahí. Ahí está bien, ¿eh? ¿Vale? Lo voy a hacer y además os lo voy a explicar, ¿vale? Y si sale bien, tengo la intención de regalártelo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Contento, verdad? ¿Vale? Lo primero, es muy importante tener las mangas remangadas, ¿vale? Importantísimo. Lo segundo, el billete. Nada en las manos, así, solamente el billete. Y lo tercero, muy importante, que es usar esta música mágica. Si no la tenéis... La punta de los dedos, así. No pestañeis, Miguel. Así. Te lo habrías creído, ¿verdad? No, 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 no. Hay que ser poco a poco, poco a poco. Mirad. Lo primero, es cambiarle el color. Ha morado. Así. Lo segundo, es el tamaño. Estirarlo y hacerlo más grande. Y por último, el valor. El 5 lo tenemos. Solamente cogemos un 0 y otro 0. Y el billete de 5 se transforma en la punta de los dedos del billete de 5. Los que no aplauden, que no lo han acostumbrado a verlo. Aplaudí, que esto lo estamos grabando para un DVD. ¡Qué buena técnica, José! Bueno, algunos estarán pensando, claro, esto es... Tendrán una fotocopia o algo. ¿Tú sabes definir si un billete es real o es falso? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. La primera, si lo miras así a la luz, tiene lo que se denomina la marca de agua. ¿Tiene ahí como una ventanita? Sí. Sí, ¿verdad? Lo segundo, es el holograma, la pegatina del holograma. Y lo último, es la marca en relieve que nos lo hacen algunas veces en unos supermercados, que es pasarle la uña por aquí, pasarle la uña y raspa, ¿verdad? Sí. Yo te dije que tiene la intención de regalártelo. Solo la intención. Si no, yo perdería mucho dinero. Pero te vas a llevar otra cosa más importante que el dinero y que seguro que de esto no tienes. ¡Una foto mía! ¡Miguel! Luego, luego te la dedico, que además publicidad, la magia de Suso, bodas, bautizos, comuniones, ¿vale? Te llevas la postal y lo mejor, lo que más me gusta a mí es el aplauso para el gran Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! Ahí está. Muy bien. ¿A ti te ha salido la entrada un poquito más cara? Pero no pasa nada, ¿vale? Y lo bien que lo estamos pasando, Miguel. Bueno, el siguiente artista, el siguiente cantautor, me ha dicho que le defina como mago músico general. ¿Vale? Él es un gran amigo también, toca infinidad de instrumentos, ha sido profesor en el conservatorio. Él es una grandísima persona. Yo creo que le vamos a recibir con un grandísimo aplauso, por favor, fuerte el aplauso, al gran Joaquín Calderón. Bueno, yo tengo que deciros que mi actuación se está grabando para dos DVDs. Con lo cual, si todo sigue un patrón lógico, bueno, sacamos otra conclusión. Bueno, y un folleto, dos DVDs con un folleto informativo, aclaratorio. Bueno, pues nada, para mí es un placer estar aquí. Me recordaban antes que, bueno, que en realidad es la tercera vez que estoy aquí, besado, ¿no? Claro, por eso son dos DVDs, si no hubiera sido, pues una reseña o un... Y nada, yo sigo estando encantado de colaborar aquí. Y nada, tampoco voy a decir, espero que sigan contando conmigo, porque yo creo que hay otra gente también que tiene que venir, ¿no? Esta canción que voy a cantar se llama Para que me veas. Para que me veas. No sé dónde colocarme 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 para que me veas. Tú. Tú. No sé dónde colocarme para que me veas. 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 Tú. Tú. No sé dónde colocarme para que me veas. 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 Tú. 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 que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. Tus manos. Salta la faz del corazón, que te empuja y aprieta tus manos. ¿Estás bien? ¿Estás relajado? ¿Tenéis espacio? ¿Estamos molestando el de al lado? ¿No o no? Es que normalmente en estos sitios, el de al lado te pone el brazo en tu sitio. Bueno, que no es tu sitio tampoco, porque como que el reposabrazo es común. Entonces, ¿verdad? Siempre como que produce un conflicto que no se sabe. Yo lo pongo, pongo medio codo, el otro... Ay, perdona, ¿no? Ay, perdona. Pero bueno, que básicamente estáis bien, ¿no? Bien, yo me alegro. Esta canción se llama No me preguntes, porque yo en realidad siempre digo la verdad. Y claro, eso acarrea consecuencias. Y esta canción habla un poco de eso, se titula A mí no me preguntes. Y si hay algo que tú no quieres saber, de mí no me preguntes. Y si hay algo que tú no quieres saber, de mí no me preguntes. Yo no sé mentir. Yo no sé mentir. Los recuerdos siempre vienen desde atrás, para ponerse enfrente. Los recuerdos siempre vienen desde atrás, para ponerse enfrente. Sobre la nariz, sobre la nariz. He sacado de estos años, una casa, un coche y un ordenador, y un buen seguro de jubilación. Y qué hago ahora con los besos, y el semen que guardaba para ti, en donde lo abierto, lo vuelvo a digerir. Y sé que frivolizar, yo frivolizo, y me hago un friki-fri, mientras me seco en cualquier jardín, dinamitándome al mar. Te veo de lejos, y te dejo ir. El futuro está más negro que el carbón, no me deja ver nada. El futuro está más negro que el carbón, no me deja ver nada. Y si canto como un mal predicador, mejor no escuches nada. Y si canto como un mal predicador, mejor no escuches nada. Que mi voz en obra está mejor callada. He sacado de estos años, una casa, un coche y un ordenador, y un buen seguro de jubilación. Y qué hago ahora con los besos, y el semen que guardaba para ti, en donde lo abierto, lo vuelvo a digerir. Y sé que frivolizar, yo frivolizo, y me hago un friki-fri, mientras me seco en cualquier jardín, dinamitándome al mar. Te veo de lejos, y te dejo ir. Te veo de lejos, y te dejo ir. Gracias. No tengo tus manos, camino por tus pies, sospecho que creces, intuyo que me ves. Invento en el viento todo lo que está por ver, y me encanta preguntarte si me quieres tú también. No tengo tus manos, no tengo tus manos, no tengo tus manos. Yo me encuentro perdido como todos, yo me encuentro perdido como todos, a veces. Cuando salto de la cama busco la estabilidad, y deseando lo que ando para no quedarme atrás. Y lamiendo mis heridas, curo la de los demás, tengo la lengua mordida para no contarte más. Yo me encuentro perdido como todos. Yo me encuentro perdido como todos. Yo me encuentro perdido como todos, yo me encuentro perdido como todos, yo me encuentro perdido como todos. Gracias. Sí, soy, vamos que soy el mismo, estaba ahí pero... Me gusta jugar al despiste. Sí, bien. Estas dos canciones últimas que voy a cantar son dos canciones que yo escribí a mi hijo, Pedro, que me englorasteis porque estará durmiendo. Qué mal rollo, ¿no? Y... Y bueno, nada, pues son canciones, pues, verdaderamente, pues, lo que es un enamoramiento real. Los enamoramientos como reales, desde mi visión, pues, se producen cuando te enamoras así como la primera vez de la chica del colegio, de esa que te recorres la iglesia entera para darle la paz, la paz sea contigo, y estaba en la otra punta de la iglesia. Bueno, en realidad, como que la paz sea contigo no lo dice nunca, es como... Vosotros habéis visto los dibujos animados que siempre mueven la boca de la misma manera, ¿no? Y dice lo que se puede, igual. Esta primera se llama Mal, Malanudados. Tengo el ombligo mal anudado, las orejeras puestas, Algunos cabos muy mal atados, y aquí no hay mal que por mi bien no venga. Tengo la rabia de los ahorcados, bajando por la pierna, los dos ombligos recién cortados, y tú y yo, con la boca abierta, riéndonos. Hoy no estás conmigo, pero si bebes leche, bébela conmigo, No crecerás conmigo, pero si te enfadas, págala conmigo, No rompe tus juguetes, y juega conmigo. Tengo el oído mudo del mar, y de esperar respuestas, Tengo la espalda desencajada, de ganas, de llevarte a cuestas, Tengo la boca sorda de apresia, y tu cuerpo entre los diáltes. Tengo las manos filtrando el tiempo de esperar, para poder verte, y hoy no estás conmigo, No crecerás conmigo, pero si te enfadas, págala conmigo, No crecerás conmigo, pero si te enfadas, págala conmigo, Y huela conmigo. Gracias. La siguiente canción, ya para irme, se llama Mirándote. Ha sido un placer estar aquí. Si alguien quiere algún disco mío, pues, bueno, en realidad no sé qué tengo que hacer. No sé, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Pero qué hago? ¿A dónde lo vendo? Ah, que yo salgo para afuera. O sea, como que el trato es súper cercano. Pues venís y es una simple transacción. ¿Fuera dónde? ¿En la puerta Pral o...? Ah, en el Hall. Vale. Pues nada, si a alguien le interesa algo de lo que hago, pues simplemente me lo tienes que pedir. Estamos de oferta. Un disco de 10 euros, dos, 20. Me he hecho ello, ¿eh? Señores, ha sido un placer estar aquí. Gracias a la sección y nos vemos a todos. Miro la cara que tienes cuando estás dormido. Miro la cara que tienes cuando estás dormido. Ocupas tu espacio robando casi siempre el mío. Me pego a tu espalda y respiro el aire en tu oído. Me fijo en tus manos que aprietan un puño vacío. Te espero deshecho, igual te espera el pijama Recojo tus pelos y busco un dragón en tu cama Siempre canto un cuantito, a menudo me cambio de acera Y paso la noche soñando que la paso en vela Mirándote 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 Me cojo juguetes, me lavo y relavo tu viento Le dedico un segundo a pensar, quien robó nuestro tiempo Mirándote 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 Mirándote